Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer un diseño navideño dibujado a mano. Para empezar este video yo ya tenía preparada la uña natural de mi clienta, ya que le acababa de retirar el diseño que tenía antes, por lo que comencé poniendo una capa de Protein Bond en todas las uñas. Ahora pondré la base para gel semi permanente. Se pone una capa muy delgada y sellando laterales y punta. Y una vez que terminemos de hacer esto, vamos a poner a curar en lámpara por 30 segundos. La lámpara que yo utilizo es de 48 watts. Ahora voy a utilizar los colores blanco de Lacquer Pro de Organic y el rojo 602 de Born Pretty. El blanco lo voy a poner en las uñas de los dedos medio e índice. Y el rojo 602 de 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 recuerden que si llegamos a manchar piel hay que retirarlo antes de poner en lámpara y terminando esta primer capa de color vamos a meter a curar en lámpara por 30 segundos ahora pondremos una segunda capa de color el blanco como les he comentado no está tan bien pigmentado pero en esta ocasión únicamente pondremos dos capas ya que encima realizaremos un diseño por lo que no se notará y el color rojo como pueden observar con dos capas queda completamente cubierto y pondremos a curar en lámpara por 30 segundos ahora para realizar el diseño voy a utilizar estos colores de la gama de los painting gel que son el negro, dorado, fuchsia, blanco, rojo y durazno comencé haciendo el gorro poniendo unos arcos cerca del área de cutícula y después voy a rellenar todo ese espacio todo esto lo estoy haciendo con un pincel liner que también es de born pretty posteriormente con el color durazno hice otros arcos pero ahora en sentido contrario a los rojos y ahora pondré una curva, curva, perdón, casi llegando a la punta esto para hacer la cara y vamos a rellenar también ese espacio con el mismo color durazno que realmente es un color piel y una vez que termine de realizar esto voy a llevar a curar en lámpara únicamente por 10 segundos y al salir de lámpara voy a dar una segunda capa de color para que quede más parejito y al salir de la cara y al salir de la cara y de igual forma lo voy a hacer con el color rojo y terminando esto llevaré a curar nuevamente en lámpara por 10 segundos saliendo con un punzón puse un punto en color fuchsia en medio de la cara y después los ojos con el color negro y llevé a curar en lámpara por 10 segundos encima del color negro pondré otros puntitos en color blanco y ahora pasaremos a la uña del dedo índice donde dibujaremos el traje de santa empezaré haciendo unos arcos rojos en un costado y dejando libre el área de la punta como pueden observar y del otro lado haré exactamente lo mismo pero invertido y después vamos a rellenar con el color rojo en este rojo solo di una capa de color ya que sentí que a la primera quedó uniforme y después llevé a curar en lámpara por 10 segundos saliendo puse dos líneas paralelas en el centro con el color negro y rellene ya que esto será el cinto y terminando llevaré a curar 10 segundos nuevamente a lámpara ahora dibujaremos la hebilla con el color dorado vamos a hacer un rectángulo en el centro haciéndolo un poco más grueso del lado derecho y ahora con el punzón vamos a hacer los botones en color negro y terminando llevamos a curar en lámpara por 10 segundos ahora lo que estoy poniendo es el gel synergy o el gel de construcción y lo vamos a aplicar en todas las uñas para que éstas se hagan más resistentes aparte que este también ayudará a que los dibujos se vean un poco más parejos en todas las uñas para que los dibujos se vean un poco más perdón que me salga un poco de cámara pero como lo estoy haciendo con una clienta la verdad es muy complicado estar cuidando todos los aspectos nos centramos en poner las uñas y nos olvidamos un poco de la cámara después de esto llevé a curar por 90 segundos y saliendo vamos a colocar la capa de top coat o gel determinado y llevaremos a curar en lámpara por 30 segundos amigos les deseo que pasen una feliz navidad al lado de sus seres queridos aprovechen para dar mucho amor a quienes los rodean y pues espero que les haya gustado este diseño nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!